Mientras se llevaba a cabo una misa en honor al patrono de los Managua, Santo Domingo de Guzmán, en la Iglesia de las Sierritas, un grupo de personas llegaron a bailarle a una réplica del santo que portaban. Cabe destacar que la Iglesia Católica anunció que debido a la pandemia, las festividades no se iban a realizar de manera presencial. Sabíamos que ya iban a estar las puertas cerradas, pero aún así no nos detienen. Porque mañana si Dios nos presta vida, pues haré mi altarcito en mi casa. Y así terminaremos de pagarle la promesa que le tenemos. ¿Qué le han dicho? ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué fueron las medidas? Para evitar la pandemia, que se propague más la pandemia. Y es un mejor pues así. Claro, claro, claro. ¿Está trabajando con su familia? ¿Anda sola? Mi hija, mis nietos, mis hijos, mis nueras. ¿Pagaban promesas cada año a año? Sí, año a año pagamos promesas. ¿Qué milagros le ha hecho a mi hija? Por ejemplo, con mi hija mayor, me la sacó de una crisis de asma. Ya mi hija tiene 37 años. Mis nietos que vienen persiguiendo y mis hijos siguen mi tradición. Ya mi mamá me la dejó a mí y yo la continúo con mis hijos, mis hijos con sus hijos. No, yo siempre todos los años vengo. No, no prometo. Siempre vengo y no dejo de venir los primeros, los 31, los 10. Siempre estoy aquí. Es histórico, porque ahora está cerrado. ¿Cómo te sientes? Mal, porque uno quiere estar adentro. La fe es lo que nos vale a nosotros. Porque venimos a vender, pero ya está palmado esto. Los años se vendía, pero ahora no. Ahora está palmado todo. Yo digo que sí van a venir, amor. Los que tienen fe en su santo, ellos van a venir a hacer su promesa siempre. ¿Cuántos? 50, amor. Los que tienen fe en su santo, ellos van a venir a hacer su promesa. Con y junto a Santo Domingo de Guzmán, queremos reafirmar. Creo, espero y confío, digamos todo. Creo, espero y confío en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo, espero y confío en el misterio del Dios encarnado. Creo, espero y confío en la fuerza y en el poder de la cruz de Cristo. Creo, espero y confío. Algunos promesantes escuchaban la misa a través de su celular, pero en la puerta de la iglesia. El Padre Juanerje Carballo, al finalizar la misa, envió un mensaje a los promesantes. Bueno, el mensaje es siempre cuidemos la vida, seamos sensatos, no abusemos. Algunas veces creemos que estamos bien, pero las cosas no están bien. Así es que esperamos que comprendan. Y paciencia, paciencia, porque no siempre las cosas se logran, ¿verdad? Los nicaragüenses tenemos un disco duro, un poco difícil en todo. El Padre recordó que este primero de agosto la iglesia estará cerrada. Sin embargo, al cierre de esta edición, los llamados promesantes prevalecían en las sierritas. No, mañana, mañana, pues nosotros permanecemos las puertas cerradas del templo, pero el corazón abierto a la fe y vamos a tener al mediodía una santa misa en honor y por todos los promesantes de Santo Domingo de Guzmán. Vamos a rezar el rosario antes de la misa, porque es primer sábado del mes, y la misa del primero de agosto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.